¡Gracias! Hello Nishan ARRARARARARARARAR- no 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 primer Yo entiendo a la persona ¿Tu know? ¿Qué? Yo no estoy aprendiendo yo but i know hey but i am study for first year hello but other fancy glass no i am i am studying in first year es como que me da el video lo que yo me da a a a a a a a y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es no el número de a ustedes marco y 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